amigos continuamos en nuestro programa mundomotorizado.com aquí en temas estoy en el showroom de saba distribuidor de moto honda en nuestro país porque me vine a conocer y de hacer un vídeo de primer vistazo aquí junto con álex de la cv 650 r que es la moto que está con una moto de muy buen ver con un diseño muy agresivo muy moderno y de esta tendencia que llaman neo sports café que son diseño retro con toque retro pero al mismo tiempo muy moderna yo me voy a hacer un lado para que álex me acompañe y por ejemplo vean lo que de lo que hablaba de un diseño retro pero al mismo tiempo moderno y son su su foco delantero que es led redondo de ahí viene lo retro y con luz led alrededor la luz día alrededor y luces de predicción de forma horizontal esto ilumina muy bien y además se ve bastante bien pero bueno esta moto nace en el año 2019 hace un par de años en 2021 fue actualizada y ahí vemos en primer plano algo lindísimo esto es una moto tipo naked que tiene el motor descubierto realmente se ve impresionante es un motor 3 cilíndrico en línea es euro 5 lo cual es de bajas emisiones refrigerado por líquido y son 649 centímetros cúbicos y ese motor produce 93,7 caballos de fuerza con una caja de velocidades mecánica de 6 velocidades de 6 cambios y vean qué bien se ve y como les decía vea qué bien gestiona honda el diseño del conector de escape se ve realmente muy bien le da mucha deportividad mucha presencia mucha agresividad también ahora son 63 newton metros de de torque y el tanque que está acá que es de 15,4 litros pues según honda le va a dar una autonomía de más de 300 kilómetros por tanque y vean en este por ejemplo el color azul chusísimo verdad un tanque con mucha presencia con mucha musculatura vamos alex a las suspensiones adelante tenemos una horquilla marca showa es una muy buena marca de 120 milímetros de recorrido y atrás bueno ahí están viendo la suspensión ya vamos a ver de los frenos y atrás tenemos una suspensión que se regulan 10 posiciones y tiene 128 milímetros de recorrido ahí pueden ver el amortiguador en primer plano ahora si hablamos de frenos ya que estamos en la parte de atrás el freno trasero es de 240 milímetros de diámetro con pinzas hidráulicas ahí lo ven marca nissing acá está de un pistón y tenemos frenos que son del tipo abs pasémonos adelante para hablar de los frenos también alex el delantero como pueden ver ahí lo van a ver el de doble disco aquí ven pues un doble disco de doble disco uno adelante bueno una cada lado mejor dicho 310 milímetros de diámetro y también las pinzas de la aplicación de la marca nissing como lo pueden ver ahí y también pues obviamente frenos abs también en cuanto a ergonomía que tengo el micrófono en la mano porque se me cayó pero no importa en cuanto a ergonomía la moto tiene una altura de 81 centímetros y pueden ver yo que mido unos 70 74 75 pues estoy muy cómodo aquí montado en la motocicleta me voy a mostrar algo escuchen suena muy bien el motor le voy a pedir a álex que se acerque nuevamente porque quiero enseñarles la pantalla lsd que se ve muy bien ahí la pueden ver con última información la marcha los kilómetros por hora ahora y las revoluciones a las que está girando el motor bueno esta es la honda cv6 650 r una moto muy recomendada para el día a día para rodear la verdad es que la moto está muy linda con faros led tanto delante como atrás ya vieron el faro delante tipo retro y cuesta casi 12 mil dólares cuesta 11 mil 950 dólares aquí en sábado para que la vengan a ver y observar y también puedan pedir su prueba de manejo aquí en cualquiera de los showrooms de de sábado que distribuye la motosecretas honda en nuestro país así que está cv6 50 r seguimos en nuestro programa